¿Tú qué entiendes como distópico? ¿Cuál es el criterio que entra ahí? Distópico sería cualquier historia ambientada en un futuro, un universo alternativo en el que todo ha ido mal, en el que la gente vive oprimida, sufre mucho, cualquier historia pesimista sobre el futuro. ¿En este caso lo distópico es sinónimo de futurista o no tiene por qué? La mayoría de las veces, aunque no es necesario, hay algunas que son, por ejemplo, universos paralelos, como en El hombre en el castillo de Dick, que no pasa en el futuro, sino en un universo alternativo, lo que aunque no sea necesario, hay como un consenso de que casi siempre es futurista. Casi todos los libros y películas que ves de este estilo siempre pasan en el futuro. ¡Gracias!